El presidente no ha podido trabajar con ella, ha sido porque cuando estábamos en el auditorio musicalmente ella ha cambiado, me parece mucho que me parece que hay algo antes de su adictiva a la hora de cambiar, y que junto a las personas con alguien que yo soy yo. ¡Señores! ¡Madrid! Voy a saludar. Ustedes saben que yo estoy mala. Tengo raqueitis. Y estoy trabajando perteneos, como ya lo saben. Pero, no podía faltar. Este homenaje, que los amigos de mi hermano, Chirro Vicky, su hija y su mujer, le han dado, era merecido. Cuando estábamos mi hermana y yo ahí en la grada, llorando, le estaba diciendo, Rosario, han pasado 28 años. Si no se hubiera ido, ¿a dónde hubiera llegado Antonio Flores? Como el dolor sigue dentro, ahí va, como pueda, la espina. Una espina se clavó. En la cima de mi montaña, en la cima de mi montaña, y una nube se posó, sobre mi tela de araña. Sabe Dios lo que pasó, y está escrito en mis entrañas, la zafa que desgarro, mi túnica de pasión. Tú sabes cuál es mi túnica de pasión, por favor, dame mi túnica de pasión. El carmín no es solución, mi herida sigue. El carmín no es solución, mi querida sigue. La cabina no es solución, mi herida sigue. Yo le he ido, me he ido, me he ido, me he ido. Pero la herida sigue debajo. Por eso no este es mi dolor Tú sabes cual es mi dolor Por favor dame calor Sabemos cual es mi dolor Por favor dame calor Todos sabemos cual es mi gran dolor Por favor dame calor 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 Heredé a este señor de aquí Que es guitarra El que se llama Javier Catalá Señor Tino de Hidalgo Buenas noches Arturo Serrano Señor John Parson Que de tiempo sin verlo Chonchi Heredia Chonchi Heredia Maite Pizarro Tiondina Tiondina Mi león 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 Porque la gente se retira Porque la gente se retira Y él se retiró Vamos a decirlo así Y entonces yo lo heredé Y ha sido mi director musical Y ha sido mi director musical Hasta que yo he decidido También retirarme De cantar Algún día Volveré De momento estoy con el teatro Pero trato y casto No va a poderse de librar De mi tan fácil Quiero pedir un aplauso A todos los técnicos A su cuñado Antonio Villa Hermano de mi cuñada Ana Que lo que cogió Cierto un niño Lo hizo Lo hizo un hombre Con los backline A todos los técnicos Que están aquí Todos Los que estamos aquí esta noche Es por él Y como veréis Como no puedo cantar Pues hablo Quiero presentaros a alguien Que no necesita presentación Es una continuación de él Porque se llevaba muy pocos años Y hoy no voy a hablar de artistas Porque ya sabéis la clase de artista que es Con todos ustedes Mi hermana, su hermana Rosario Ay perdón Perdón Si es que una no puede llorar Si es que una no puede llorar Buenas noches Madrid Buenas noches Madrid Buenas noches Me he emocionado tanto Que he dejado al artífice De todo esto Si tanto en castro Si tanto en castro Ha sido mi director musical Y de mi hermano Durante años Fernando Illán Que además Se lo puso él Muy bien dicho Es el traductor De los flores Gracias Fernando Y perdóname Ay Ay Y pago Aquí vayas a la trompeta Ay Y pago Ya están todos Madrid Buenas noches La verdad que no tengo palabras para agradeceros Y para deciros todo el cariño que siento que le tenéis a mi hermano Ya solamente me emocioné la primera vez que vi que todas las entradas se habían vendido Esta noche para mí es un shock Es volver a revolverme mucho Mi hermano para mí era mi vida entera Y después de tantos años sin él Pienso que hoy todavía tengo una parte de él Parece que está aquí Que le voy a ver No sabéis lo que significa para mí veros aquí delante mía Cantando las canciones de mi hermano Sintiendo a la familia flores De verdad que no tengo palabras Hoy me arrodillo aquí ante mi hermano Y ante todos vosotros Porque gracias Que viva el arte Que viva la música Que viva Lo que nos hace sentir en el corazón Y que vivan los magos Y los poetas como Antonio Flores Que vivirán para siempre Hoy estaba ahí sentada Viendo a todos estos artistas que han venido A formar parte de esta noche increíble para mí Casi tengo un ataque de nervios Y bueno, espero daros todo lo que tengo en mi corazón que mucho Así que Quería regalaros esta canción Porque Esta canción Fue la primera que yo compuse Se la dediqué a él El cuerpo entero de mi alma y de mi corazón Porque además yo sé que él me la mandó del cielo Me la mandó él del cielo Porque qué bonita ha sido una canción Que me ha hecho estar vivo todavía durante tantos años Así que qué bonito estar aquí Qué bonita noche Qué bonito Qué bonito, gracias Gracias por llenar el corazón Gracias por tocar a mi hermano Antonio Flores Gracias 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 Qué bonito cuando te veo, ay, y qué bonito cuando me siento, y qué bonito pasa que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, qué bonito cuando te callas, qué bonito, mi amor, que estés aquí, junto a mí. Ay, qué bonito sería poder colar y a tu lado, y como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está, y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito, mi amor, todo guste, sí, tú, sé. Ay, qué bonito, mi amor, que tu alma conmigo siempre está, y que tu alma conmigo siempre está. Ay, qué bonito, mi amor, que tu alma conmigo siempre está, y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito, mi amor, que tu alma conmigo siempre está. Ay, qué bonito, mi amor, que tu alma conmigo siempre está, y que tu alma conmigo siempre está. Ay, qué bonito, mi amor, que tu alma conmigo siempre está. Ay, qué bonito, mi amor, que tu alma conmigo siempre está. Ay, qué bonito, mi amor, que tu alma conmigo siempre está. Ay, qué bonito, mi amor, que tu alma conmigo siempre está. Ay, qué bonito, mi amor, que tu alma conmigo siempre está. Ay, qué bonito, mi amor, que tu alma conmigo siempre está. Ay, qué bonito, mi amor, que tu alma conmigo siempre está. ¡Gracias! Y... Ahora ya sí que seguiré. ¡Así que vamos a cantar un día, señores!